hola de nuevo los saludo con mucho gusto vamos a hacer otra aplicación de la regla de la multiplicación supongamos que su novio o su esposa o su hermana o hermano les dicen que nunca tienen ropa que ponerse nunca tienen nada que ponerse bueno con esta regla les pueden demostrar que si tienen bastante que ponerse con la ropa que ya tienen aquí la pregunta sería bueno cuántas combinaciones distintas de ropa se pueden formar si una mujer por ejemplo tiene cinco camisas cinco blusas tres pantalones cuatro faldas y nueve pares de zapatos los zapatos pueden ser zapatos cerrados o guarache o valerina por ejemplo entonces en la posición superior pues se puede poner camisa o blusa entonces vamos a sumar las cinco camisas más las cinco blusas hay diez posibilidades que se puede poner en la parte superior del cuerpo en las piernas se puede poner pantalones o faldas tiene tres pantalones más cuatro faldas hay siete opciones para las piernas y en los pies puede ponerse pues cualquiera de los nueve pares de zapatos en total bueno cuántas combinaciones puede hacer con esta ropa nos vamos a aplicar la regla de la multiplicación que nos dice que es igual a todas las posibilidades a escoger de ropa en la parte superior por todas las posibilidades a escoger de lo que se puede poner en las piernas por las posibilidades a escoger de los pares de zapatos en total tiene 630 se interpretaría como que considerando que toda la ropa disponible que pareciera ser poca y que de hecho es poca las mujeres tienen mucho más ropa que eso se puede vestir de 630 formas diferentes por lo que no requiere comprar más ropa pues podría vestir distinto todos los días durante casi dos años con esta ropa entonces ya ven este la utilidad de la de las técnicas de conteo inclusive yo de aquí podría sacar probabilidades este y hacer otro tipo de análisis no olviden darle al vídeo dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal muchas gracias por su atención